Gente de YouTube van a ver un video de Kissy versus Cosita, oyeron? Ya verán el video, oigan la música que le puso Vamos a ver 6 rounds ¿Van a pelear? Espérate, la fele ya empezó, ahora Espérate, la fele ya empezó 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 Ok chavales ya acabó el otro round Ahora vamos a con el siguiente round Otro tipo de música como la de Vamos a hacer picoyen Espérense Un segundillo Son músicas que estoy buscando Siguiente batalla Esta contiene 3 rounds ¿Oyeron? Vale vamos a con la pelea Les dejo aquí Round 1 Point Round 2 Point ¡Vamos! 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 Ok, vamos a Por otra vez, pero Vamos a hacer la otra vez Pero con la misma música, ok O sea, con la misma Esta contiene 7 aplausos, ok Esta va a ser 7 Este es el último La última de la pelea A ver quién gana Ahora que va a ser un gofón Que va a ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la tierra! ¡Vamos a la tierra! ¡En todos los escalones! ¡Finicient! ¡Vamos! ¡ Wow! ¡Tri, 5! ¡Eis! ¡Lem. ¡No! Bueno chavales Espero que os haya encantado el video Si es así suscríbanse Dejanle like Y hasta la próxima Chao Adiós chavales Ahorita tendremos un video de Minecraft